Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes. Como bien me introdujeron, yo soy Celeste North y soy co-founder de Nuflick. Para quienes no lo conozcan, Nuflick es una plataforma de distribución de cine. Empezamos distribuyendo cine independiente, lo cual es un nicho difícil. Y Nuflick surgió de un dolor muy personal, que en mi poca experiencia creo que es una de las dos razones por las que decidimos generar una empresa. La primera, que es una forma muy válida, es detectar una oportunidad de negocio. Podemos darnos cuenta que hay una necesidad, que hay una tecnología que lo puede resolver y que podemos hacer dinero en el proceso. Entonces decidimos hacer una empresa en base a esas premisas. La segunda razón por la que yo creo que se generan empresas, en particular empresas en Internet, es porque encontramos un dolor muy personal, que además de afectarnos a nosotros, nos damos cuenta que para otros es algo importante también. Así fue como nació Nuflick. Mi pasión antes de la tecnología era el cine. Desde muy chiquita supe que quería hacer algo relacionado con cine. Estudié cine y después decidí poner mi propia empresa de producción. Y ingenuos, un par de amigos y yo decidimos hacer nuestro primer largometraje a base de prostituirnos en Bucareli y hacer fiestas donde comprábamos cover, vaciar las arcas de la familia, n cantidad de cosas. Después de mucho esfuerzo logramos reunir los recursos, logramos hacer la película que queríamos, logramos pagarle a todo el crew y a los actores. Y cuando terminábamos y estábamos listos para que Cinépolis nos abriera las puertas con la alfombra roja, nos dimos cuenta que no iba a ser nada fácil distribuir nuestra película. Y que aunque ya hay muchos recursos para hacer las películas, porque las cámaras son mucho más baratas, puedes hacer crowdfunding, hay una serie de recursos para producir, las ventanas de distribución continúan siendo las mismas, son muy cerradas. En el proceso de buscar una forma de distribuir nuestra película, nos dimos cuenta que había mucha gente con esta misma necesidad. Y años después me topé con mis maravillosos co-founders, Rodrigo Boiso, José Luis Espinoza, Cyrax. Y decidimos hacer algo para resolver ese problema en la web, al menos. Brindar ese espacio a los productores, no solo mexicanos, sino del resto del mundo. Y bueno, así fue como nació Nuflick. Y en estos seis meses de experiencia, poca, sin duda, me gustaría compartir con ustedes tres puntos que yo considero les pueden aportar valor si en algún momento de su vida deciden emprender en Internet. El primero, creo que debe ser, como dicen los Boy Scouts of America, be fucking prepared. Bueno, creo que no dicen fucking, creo que solo dicen be prepared. Pero definitivamente les recomiendo que estén muy preparados. Es muy probable que se divorcien, o que los mande la goma a su novia o su novio, que lloren continuamente en las noches en posición fetal. Entonces, hay que estar preparados. Tener por ahí un ahorrito. Saber que van a trabajar chingo mil más horas de las que están trabajando en un empleo normal o como freelancers. Van a trabajar muchísimo. Van a enfrentarse a críticas, a consejos, a gente que les va a decir cómo hacer su negocio. Van a ser un día el rey porque van a tener un montón de sign-ups y de conversiones. Y otro día no va a entrar nadie a su sitio. Van a caminar por el metro y se van a dar cuenta que nadie sabe quién chingados son. Entonces, hay que estar preparados para eso. Para estar arriba y para estar abajo porque it's a fucking ride. Es un camino escabroso. El segundo consejo que podría dar es, háganlo con las personas sindicadas. Las personas con las que van a estar trabajando, sus co-founders, es como un matrimonio. Van a estar con ellos en las buenas y en las malas. Y se van a pelear. Y van a llorar juntos. Y van a reír juntos. Y se van a ver desnudos. Bueno, espero que no. Van a pasar una serie de cosas juntos que los pueden unir o que los pueden volver totalmente locos. Y quererles sacar los ojos. Lo cual les recomiendo que no intenten. Es muy caro arreglarlo después. Y bueno, el tercer punto. Yo recomendaría que hagan algo que de verdad les apasione. Que sea algo que ustedes cada mañana se despierten y digan. Pues no, tengo dinero. Mi novia me dejó. Tuve que volver a vivir con mis padres. Y estos cabrones no trabajan tanto como yo les digo. Pero esto es lo que yo quiero hacer. Esas noches que se despierten sudando en su cama. Aterrorizados porque no saben si van a poder pagar la renta en un mes. Lo único que los va a mantener en el camino siguiendo es hacer algo que realmente aman. Y si tienen todos estos factores, si están con muchas ganas de hacerlo, si consideran que son las personas indicadas para hacerlo, dejen de dudarlo. La mejor forma de emprender, al igual que la mejor forma de hacer una película, es hacer las cosas. Nunca esperen que todas las condiciones sean las más adecuadas. Dense el brinco. Hay que brincarse y mirar. Porque si te pones a pensar cuándo es el mejor momento para emprender una empresa, es como cuándo va a ser el mejor momento para casarse, o para tener un hijo, o para comprar una casa. Nunca. Jamás. Ever. Pero lo tienes que hacer en algún momento. Entonces, quítense la ropa, salten sin mirar. Muchas gracias. Muchas gracias.